El 23 de noviembre del año 2005 nacía Federico Martín Stolfenberg. ¿Quién? 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 Fede, Feducci, Fedúchele, Ede. Para los Grover, primer hijo de Dalia y Colo, primer nieto de la uva Fradele y el 6 de Saúl, primer bisnieto de la uva Sara y la uva Rosa, primer sobrino de Natalia Fabio, Ale y Eli. Fede es rubio pero no tan rubio, alto pero no tan alto, fachero, pero muy fachero, dulce, cariñoso, gran hermano, curioso, creativo, inteligente, familiero y judío, pero muy judío. Tanto que desde chiquito aprendió a tocar el shofar, hace el kidush siempre al lado del seide y espera ansioso los cabalás chabat, sedes de pesas y rollo sané en familia. Ahora pasemos a la agenda súper completa de Fede. El reloj suena a 6 y media pero hasta las 7 de Fede no arranca, desayuna y va con Dalia y Julia a la escuela. Los lunes y miércoles va a rugby en Club Ciudad. Jueves, música y teclado, viernes talmú, torá y los sábados rugby y grupos de Betel. Una de las cosas que más le gusta es la música. Aprendió a tocar varios instrumentos, batería, cajón peruano, teclado y piano. Pero ojo, no a cualquier piano, ¿eh? El piano de la buba. También disfruta mucho de ir al cine y hablar de libros y series con la buba Fradele, comer una pizza con el seide después de música, mimar y cuidar a la buba Sara, hablar de celulares, magia y fotografía con el tío Ale y de chiquito las meriendas en la vereda después del jule con ti Lili. En la casa de la buba y el seide no pierde un segundo. Cuando no está en la cama jugando a la lucha con su primo Rocco, está a los abrazos con su hermana Juli o haciendo sesiones de fotos con su hermanita Jazmín y su primita Oli. A Fede le apasiona estudiar, siempre y cuando el celu no tenga batería, no ande Netflix, esté colgado YouTube o Instagram se haya bloqueado. Lo que sí le apasiona a Posta es el rugby y como buen rugby le pone muchísima garra. Si de comer hablamos, Fede es de gusto simple. Tan simples que de chiquito, de todo el kiosco, elegía barritas de cereal. Pero ahora es fan de Burger 54 y de la pizza. De la comida hecha en casa, son infaltables las milas de pollo fritas del seide, el arroz con queso y almendras de la uva fradle y el caldo de pollo y las masitas de la uva zara. No nos olvidemos de las pepas, la cheesecake y la torta de manzana de tilili. Todo esto es Fede. Después de 13 años, llegó el día que tanto esperaste. Estamos felices de compartirlo, acompañarte y verte crecer. Deseamos que seas muy feliz y siempre sepas que los sueños imposibles son los que no se intentan. Te queremos un montón. La uva zara, uva fradle, seide saúl, tía nati, tío fabio, tilili, tío ale, lian chumica, emma, roco y oli. Más alto, fele, mazalto, fele. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!